En fin, para no preguntar más, este canto se llama Arbenz. Arbenz Arbenz comprendió lo que había que hacer y se le ocurrió traer la primavera. La revolución y la primavera eran una cosa cuando gobernaba nuestro coronel, nuestro coronel. Que cuando vermejo empezó el sueño, él era un hombre muy feliz de la tierra del maíz. Uniforme rojo, azul y tu espada blanca. Cuando tú soñabas, el país sin abre. Era el futuro, tu ejemplo de la revolución. Arbenz Yo te cantaré Cien años Arbenz Yo recordaré Lo que vos pudiste hacer Arbenz Yo te cantaré Cien años Arbenz Arbenz Yo recordaré Lo que vos pudiste hacer Para el monopolio Para el monopolio Una pesadilla Y a las caballerías El 910 El 910 Del 44 Al 59 Y del 71 Al 98 En América sembramos Lo que hoy cosechamos Arbenz Yo te cantaré Cien años Cien años Arbenz Arbenz Yo recordaré Lo que vos pudiste hacer Arbenz Yo te cantaré Cien años Arbenz Yo recordaré Lo que vos pudiste hacer Arbenz Arbenz Yo recordaré Arbenz Arbenz Gracias.